La Biblia es la enseñanza de Dios para mí, con ella yo aprendo a amar y a vivir, a orar y actuar y también a respetar, a cantar, a meditar y también a caminar. La Biblia es la enseñanza de Dios para mí, con ella yo aprendo a amar y a vivir, a orar y a actuar y también a respetar, a cantar, a meditar y también a caminar. La Biblia es la enseñanza de Dios para mí.